En primer término, pasamos a la cima del convenio, ambas partes, la decana Graciela Morgade y entera de Carboto, que nombrarán el expresidente convenio. Bueno, en segundo término, invitamos a Marcelo Castillo, publicador del artigo Biográfico Familiar, que no sé si quiero brevemente de qué se trata. Hola, buenas noches, muchas gracias a todos por haber podido llegar este día. El archivo, un vez que hay de 20 años, a los que estuvimos en ese momento ya colaborando con Abuela, sabemos que a partir de muchas preguntas que empezaron a grabar las niñas y niños que colaboraban en los años 96, en los años 96, con Abuela, preguntándonos, vamos a hablar sobre sus padres, sus compañeros, sobre la militancia. Las abuelas decidieron ir a un punto de arte archivo, que era a su familiar, que primero empezó, con cuatro puntos de la Facultad de Agricultura, como un proyecto de estudio, como compañero de la Facultad de Agricultura, que obviamente, como no estudiamos para esto, que tuvimos que ir con las abuelas a buscar el cuadro pertinente, que fue en las facultades sociales, y donde encontramos tres personas que, si lo destacaba, recordando a los desafayecidos, el impulso y el espíritu, lo que sigue siendo el archivo después de 20 años, que fue el proceso de la Facultad de Agricultura, Carlos Herórez, y nuestra muy querida Mónica Unión, que sin ellos, que sería imposible llegar a este proyecto. Hace 20 años, los compañeros que colaboramos en Abuela, buscábamos a los estudiantes. Hoy, mis estudiantes son investigadores, docentes, los hijos, los nietos, y es muy bueno volver a un libro universitario, en el cual tenemos compañeros, en el archivo han participado y participan los estudiantes, pero básicamente buscamos reforzar ese vínculo, establecer un trabajo que permita, no solamente al archivo, sino a otras áreas de abuelo, pero es el convenio marco, que va a permitir a otras carreras que se va a llevar adelante colaboración con distintas áreas y nuevas estrategias de búsqueda en Abuela. Bueno, quiero agradecer a Samantha y a Vicky y a Teo, por haber tomado los objetivos y trabajado, porque esto lo empezamos a pensar en enero, creo, y el primer tiempo estamos acá llevando adelante. Muchas gracias y muchas gracias a mucha gente. Enseguida invitamos a Samantha Casalito, integrante del equipo Universidad de Educadura de la Tratación de la Libre de Derechos Humanos, a que nos diga que es una espada. Bueno, buenas noches. Bueno, queremos estar breve porque queremos escuchar a los compañeros que están en la mesa, que era la fila de los niños, pero sobre todo nosotros seguimos contando y que llegamos a que vamos a entregarlo hoy a que formen parte del auxilio de recursos familiares que trabajamos en la cártera hace muchos años, aunque conocemos acá varios que estuvieron trabajando en ello, en el interior de Cano, que está en la guía de la Secretaría de Defensión en ese momento cuando empezamos en el trabajo. Y empezamos en el 2006 con el intento de consolidar la nómina de los compañeros de niños desaparecidos, tanto estudiantes, graduados, docentes y no docentes en esta facultad. En el 2011 hicimos el mural, trabajamos con un profesor que nos acompaña en cada cura y en cada clase en este aula, con las fotos y la información y la historia breve de cada uno de los compañeros. La idea nuestra hoy era colaborar en el traquito de arena, en este trabajo tan fuerte, en el pasamiento de abuelas en el archivo de óptico familiar, poder colaborar con la construcción de identidad de estos padres, de estos hijos apropiados, para que ellos quieran recuperar su identidad durante la tarde, para que ellos todavía sigan buscando, que en el momento que nos encontremos, tengan una parte de la historia, al menos académica, en esta facultad de sus padres. Con lo cual, la idea era integrarles una copia para la propia parte de ellos, no queremos aburrirnos más por todo esto, pero nuestro trabajo continúa, este fue un primer marco, que tuvo un nuevo asesoría central de datos, continuamos buscando en otros archivos de la facultad, información sobre los compañeros, sobre su vida, sobre su vida académica, sobre sus historias, también hacemos entrevistas, para poder formar aquello, y que nos pudieran aquello que nos dan los papeles. Así que también, en esto agradecer a todos los que nos vienen acompañando, en todos los departamentos de esta facultad, y que nos dejan utilizar sus archivos, y nos dejan estar ahí como espiando. Hoy le entregamos a Estela, en la presentación de todas las abuelas, en los telajos, donde hay un poquito de la historia de vida de los compañeros, y tenemos otro montón de información, que después podemos colaborar también, entre entrevistas y otros documentos, que ya estaremos de acuerdo con Marcelo, y que gran parte también de la carrera del seminario, que vamos a aprender desde la cátedra, en el segundo cuadro de México. Así que, nada, de cara a la que se ha acordado, yo voy a dar la definición, y en el segundo cuadro de México, en el segundo cuadro de México. Gracias. Gracias.